Hace tres semanas falleció Lisandra Jarkin, una joven de 25 años que contrató al cirujano David Páramo para que le realizara una liposucción y un aumento de glúteos. La muerte de Lisandra desembocó en un proceso judicial contra el Dr. Páramo, quien ha sido acusado por homicidio imprudente, pero además ha abierto un intenso debate sobre los procedimientos estéticos y la regulación de la práctica médica en el país. Ana Gilmara Vilches conversó con familiares de la víctima y con los expertos legales que llevan el caso, consultó a la presidenta de la Asociación de Cirujanos Plásticos y nos cuenta la historia. Cada noche Samuel habla con Dios y en sus oraciones le propone un trato. Samuel tiene 10 años y aunque insiste en negociar, sabe que su hermana Lisandra no va a regresar. Lisandra Jarkin era una joven saludable y exitosa que deseaba verse más delgada. Era ella la niña mimada de todo, muy amada, una niña bien activa, le gustaba bailar. Fue hace poco que ella empezó con esa historia. No sabe de dónde le vino la idea. No, es que se empezó a sentir que estaba gorda. La solución apareció en una revista de anuncios. Ahí encontró la publicidad del cirujano plástico David Páramo. Es más, ella me dijo, me va a sacar 10 litros de grasa, te imaginas mamá, 10 litros de grasa, me va a sacar, me va a dejar chuleta. Y le digo, ¿pero eso será realmente así? Pues yo dije, como ellos son médicos, ellos saben. El 17 de junio, la mercadóloga de 25 años se presentó al Hospital Salud Integral. Y ella entró caminando, contenta, la última foto que me mandó a mí por WhatsApp, y hablamos, me dijo, mami, estate tranquila, ¿por qué le querés que esté en el hospital ahí? No, me dice, porque prácticamente esto es ambulatorio, me dice. A las 4 de la tarde yo ya estoy en mi casa. Mejor anda, arréglame mi cuarto y tenérmelo listo para cuando yo llegue, que fue lo que fui a hacer. Y nunca llegó. Y nunca llegó. Por lo que el acusado doctor David Alberto Páramo Sandoval, violentando las normas del deber de cuidado exigido para su especialidad y su actuar profesional, procedió a extraer grasa del cuerpo de la víctima para un total de 8.2 litros de grasa, cuando lo que debía extraérsele no podía exceder de 3.5 litros. La evaluación de la técnica no está buena. O sea, la técnica tumescente, yo metí 7 litros y saqué 8.2, yo saqué 1.2 de grasa más un poquito. Eso está ilógico, ilógico. ¿Por qué no estaba inscrita a la clínica? Uno las inscribe cada año y esta vez no habían llegado a revisar, pero uno pide la revisión. La muerte de Lisandra desempolvó varios casos en contra de este médico, que hoy enfrenta un juicio por homicidio imprudente. En 2003, una artista de 33 años quiso aumentar el tamaño de sus glúteos y recurrió al doctor Páramo para que le hiciera la cirugía. 16 días después, ella empieza a presentar complicaciones en su glúteo izquierdo. Ella dice que él cambia el tratamiento del antibiótico. A los dos meses, deciden extraer el implante porque le dice que está rechazando el implante. Las costuras clínicas se infectaron. Otra condición fue que él fue contratado para poner implantes de glúteos y en una de las caderas le puso un implante de seno. Documentos oficiales del Ministerio de Salud revelaron que en el año 2005, la serterapia clínica estética no estaba inscrita. Páramo tampoco cumplía con los requisitos. Estaba inscrito como doctor en medicina y cirugía, pero no como especialista en cirugía plástica. Esta constancia es del 29 de abril del año 2005. El caso se engavetó por supuesto tráfico de influencias. A pesar de haber demostrado la responsabilidad del señor, pues el juez del momento que conoció de la causa, que era compañero de su ministerio religioso, lo declaró absuelto. Eso ya después confirmamos que efectivamente eran compañeros del mismo ministerio. La denuncia se estancó en todas las instancias. Nosotros apelamos en su momento y esa apelación subió al juzgado superior y nunca resolvieron. Entonces siempre pedimos sentencia y después el expediente nunca apareció, se perdió. O sea, nunca dieron una resolución oficial sobre la condición legal del señor. Pese a que la acusación fue pública, la víctima prefirió el anonimato. En 2004, un informe del Instituto de Medicina Legal reveló secuelas psicológicas. Ella sentía impotencia, autorreproche, tristeza y vergüenza. Sí, estuvo afectada psicológicamente. Tengo entendido que es una de las razones por las que ella también se fue del país. Desmoralizada, totalmente. Con el cual me ha pasado el tiempo, prácticamente hay una prescripción procesal. Entonces ya mi cliente no podría hacer ningún tipo de reclamo. Alison Molina manejó su caso en silencio. En 2015, esta ingeniera química denunció al doctor Páramo por mala praxis. Ahora se animó a contar su historia, conmovida por la muerte de Lisandra Jarkin. No se lo dije a nadie, porque qué mujer va a contar lo que va a hacer. O cualquier persona, si se va a hacer una cirugía estética, se lo reciba para uno mismo, se lo cuenta a las personas más allegadas. En 2014, Alison quería aumentar el tamaño de sus senos. El primer nombre que apareció en su búsqueda de cirujanos fue el de Páramo. Fue algo influyente en mi parte porque no investigué sobre él. Él no me dijo en ningún momento, me informó de cuáles eran las consecuencias después de someterme o al estarme sometiendo a una cirugía estética. Me dijo que estaba en buenas manos, que él jamás había tenido problemas, él jamás había dañado a nadie. Páramo le aseguró que sería un procedimiento fácil. Cuando él llegó, me dijo que tranquila, que estaba en buenas manos, que esa cirugía era simple, que solo cortar, meter y pegar. Durante la cirugía, el doctor le perforó el tórax, lo que derivó en una complicación pulmonar que casi la mata. Hay indicios de que hubo negligencia médica. Después de esta conferencia de prensa, decidió no brindar más declaraciones a los medios de comunicación. Ya tiene un juicio en los tribunales. Nosotros como abogados también hemos tratado de que ella esté bajo resguardo y tenga un poco de tranquilidad. Eso es bueno, también es una recomendación de sus médicos, porque ella también está afectada psicológicamente. Este caso tendrá su audiencia preliminar a mediados de julio. Será la segunda causa en contra de Páramo en un mes. Lamentablemente, el enfejecimiento de Lisandra provocó un poco la agilización de que este caso se cerrara en policía y pasara a fiscalía. De lo contrario, probablemente estuviéramos luchando con las autoridades de policía para que este caso fuera concluido. Alison y Lisandra fueron operadas en el Hospital Salud Integral, donde el cirujano alquilaba los quirófanos. El que les da la licencia para ejercer es el Ministerio de Salud y la UNAM. Ellos vienen y se registran aquí, registran con su título y operan en la especialidad que dice. Cualquier médico externo, externo, es decir, privado, trae a su paciente al hospital y él opera. Nosotros lo que hacemos es ofrecerle los servicios de hotelería. Miembros del personal de salud integral presentes en la operación de Lisandra serán citados como testigos por la fiscalía. Quisiera que alguien de los que estuvieron en la cirugía, que participaron, me dijera mire doña Sandra dijo algo, abrió los ojos, murió dormida, estaba sedada, no sintió nada. Hay tantas preguntas que tengo. Presentó un paro cardiorespiratorio, siendo auxiliada por el personal médico y auxiliar del Hospital Salud Integral. Las respuestas le han llegado a cuenta gotas y en pleno juicio. Así se enteró que su hija Lisandra no habló antes de morir, tampoco abrió los ojos, solo tosió. La madre y el viudo de Lisandra han vivido su luto bajo el escrutinio de las cámaras. Era mi niña, se murió la mitad de mi vida. Fue duro, ya sabe el detalle. Mira, en primer lugar no deja aceptar una cirugía ya que tenga un combo para comenzar. La doctora María Eugenia Flores es la presidenta de la Asociación Nicaragüense de Cirugía Plástica. A ella le preocupa que un caso de mala praxis afecte la imagen de todo el gremio. Lo malo afecta, pero lo bueno, lo que hemos hecho, los miles de pacientes que se operan diario, que se han operado a través de todos estos años, ya sea a nivel privado, a nivel público, eso como que se obvian, pero no, nosotros hemos hecho un buen trabajo. Todos los cirujanos plásticos de Nicaragua quieren lucirse con cada paciente. ¿Por qué? Porque lo que uno hace se mira. La asociación está conformada por 28 de los 63 cirujanos plásticos registrados por el MINSA y existe desde hace 24 años. El doctor David Páramo fue expulsado de ella. El doctor Páramo no pertenece a la sociedad nicaragüense de cirugía plástica. Tiene una deuda con la sociedad que no ha asumido. La sociedad en reunión ha decidido que él no puede optar más a pertenecer a la sociedad. Los miembros de la asociación decidieron no pronunciarse sobre el caso de Páramo y prometieron emitir un comunicado. Todas estas circunstancias sirven para revisar, replantear todo lo que es la medicina. Y definitivamente el Ministerio de Salud. Vamos a trabajar con ellos, como te dije al inicio, para revisar los protocolos y actualizarlos. La asociación divulgará en internet la lista de los médicos que la integran. Pero, ¿qué puede hacer usted ahora si necesita elegir un cirujano? La mejor recomendación generalmente para un médico, tradicionalmente, ha sido que te recomiende otro paciente. Ahora, pues tenemos el marketing, que le llaman. Entonces tenemos un montón de anuncios, de cosas que llaman la atención a los pacientes. Pero nosotros, en la asociación, tenemos un código de ética. No podemos hacer ese tipo de anuncios. ¿Qué tipo de anuncios específicos? Pues esos anuncios que te ponen inclusive precios, ¿no? Eso no es medicina. Eso es comercio. También tienen que revisar qué médico es, si está calificado, si tiene los títulos correspondientes para el procedimiento que se va a hacer. No es que es médico cirujano, ¿verdad? Y que tiene el código del MINSA. O sea, el código del MINSA solo dice que sos un médico general o médico cirujano. No te garantiza que es el especialista que te va a ver ese problema en sí. Algunos procesos, como la anestesia, deben ser rigurosos. A nuestro paciente lo ve un anestesiólogo. No en la sala de operaciones. Tiene que verlo en un consultorio, darle una consulta, hacerle otro tipo de preguntas que tal vez a nosotros se nos han escapado. La publicidad tampoco es garantía de calidad y responsabilidad. Esto lo están publicando en revistas para cine, revistas donde están juegos infantiles. Entonces, toda la idea que te da que esto es un juego, que esto es fácil. El abogado Eduardo Fernández ha vivido en carne propia la tragedia de la mala praxis médica. Su hermana Alicia murió en 2010. Ella planeaba practicarse una cirugía estética. No sabía que la clínica no cumplía los requisitos mínimos para atenderla con seguridad. Una clínica que era casi clandestina, donde no había autorización del Ministerio de Salud, estaban alquilando. Como que si fuese alguna cuartería, algún lugar así de fácil que llegas, entras, operas y te vas. Entonces, no había los implementos adecuados en ese momento que lo dijo la auditoría médica. Le dio el paro a las 10 de la mañana y a mí me avisaron hasta las 6 de la tarde. La única persona condenada fue liberada. El abogado Fernández cree que la presión del gremio médico incidió en el desenlace. Mucha protesta, lo cual incidió al final en que el juicio o el tipo de delito lo bajaran a falta y se tramitó en un juzgado local. Fernández sugirió al Ministerio de Salud una serie de recomendaciones que ayudarán a evitar negligencias médicas. Es importante que lleven estadísticas, primero que hagan el recuento de todos los médicos cirujanos estéticos que hay en Nicaragua, que actualicen sus títulos. También vigilar las clínicas donde se da este tipo de servicios y declararlas o cerrarlas cuando las descubran. La doctora Sonia Castro, titular del MinSA, prometió realizar una investigación rigurosa en el caso de Lisandra. Porque sí sé que hay influencias, hay amistades en todos los niveles, puede ser, no sé, pero hay un Dios y lo que aquí pasó realmente Dios lo sabe. Sandra aún no se acostumbra al vacío que dejó la muerte de su hija. Ayer se parqué un carro frente a mi casa, sí, y escuché el ruido del carro de ella y el pito, y yo, mi corazón brincó, dije, mi hija. Y de repente como que reacciono y la realidad es que está muerta, que ya no la voy a ver más. Mientras continúa el proceso judicial contra el doctor Páramo y la justicia, dice la última palabra, la muerte de Lisandra ha abierto ya una discusión nacional en la que las autoridades del Ministerio de Salud y el gremio médico están obligados a hacer una revisión exhaustiva sobre los procedimientos y protocolos médicos para evitar que se repitan este tipo de casos, aunque también los pacientes están en la obligación de informarse más y mejor sobre sus derechos antes y después de someterse a cualquier clase de operación quirúrgica.